Y vamos por Alex Uriel, listo. Claudio Paz Uriel, gracias. Gracias. ¿También participaste? Gracias. García Pérez Juan Carlos. Juan Carlos. Y esto es como Juan Carlos, sí. Ok, Juan Carlos. No sé si participaste porque no te anoté. Entonces, para la próxima clase espero verte un poco más participativo, ¿vale? Está Fernández Estinosa Berenice. Ok, entonces igual para la próxima va a participar un poquito, un poquito más y ya no tengo problema con eso, ¿vale? Eso les va a ir sumando puntos. Pues si alguna razón no cumplen los puntos, pues eso les va a agregar este... Hacen la gráfica, es muy fácil en GeoGebra, solo es inventar, digamos, la función que cumpla con las características de la función que hayan escogido. Y van a determinar cuál es su rango y cuál es su dominio, ¿vale? Rango y dominio. ¿Berenice está? ¿Hernández Berenice? Ok, ¿dónde está? Ledesma Cebada Samanta. Ok, muchas gracias. También participaste. Excelente. López Mota Manuel Ari. Manuel, ¿dónde está? López Ramírez, Naomi Yaretsi. Tampoco las veo. Luna Poblana Estefanía. Martínez Fuentes, Rosy Yannelli. Gracias, sí participaste. Excelente. Vale. Entonces, vamos con Ramos, Patricio, Joshua. Joshua, ¿participar un poco más, vale? Roano Salado Aldo. Presente. Gracias. También participaste. Muchas gracias. Vale. Entonces, tenemos a Sánchez Álvarez Jonathan. También participó. Gracias, Jonathan. Perfecto. Sandra Reyes, Cintia Anahí. Ah, ya lo vi. También participaste. Gracias. Excelente. Ok. Santiago García Melisa. Gracias, Meli. También participaste. Excelente. Torres, Cerón Lucas. No me he visto estos días. No me he visto. Ok. Ok. Saldivar Vázquez. Eduardo Elías. Eduardo. Ah, ya. Ya te vi. Ok. Eduardo. También participaste. Gracias. Montes, Sánchez, Rodrigo, Gael. Rodrigo. Rodrigo, ¿estás? Si no, pues les pongo falla, aunque los vea, pero no contestan. Quiere decir que no están en clase. A menos que les haya el internet. Igual tiene que participar. Para la próxima clase. Entonces, lo voy a poner como alta. Ok. José López, Carlos Miguel. También participó. Carlos. Presente, Mestra. Gracias. Ok. Hernández López, Miriam, Yoselin. También participó. Gracias, Miriam. Muy bien. Y por último, tengo Tepalcingo Sainz, Carlos Josué. Presente, Més. Gracias, Carlos Josué. Me parece, bueno, no sé si participaste. Ya me confundí con Carlos Pozo. ¿Participaste? Sí, Miss. Está muy sincero. Ok, vale. Te pongo la participación. Sí, porque es que vi a Carlos, pero ya me confundí con el de los dos. Ok. Mir, Mir. ¿Sí? A mí dígame Josué y a Carlos Pozo, dígale. Ah, sí, 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 vi a Josué. Ok, muy bien. Oiga, Miss. ¿Sí? ¿Mi amiga me pasó? ¿Tu nombre? A ver, quítame. Ah, sí, claro que sí. Ya te puse a falta. Ay, según yo iba más atrás, perdón. Bueno. A la próxima, por favor, un poco más de atención. Sí, Miss, una disculpa y muchas gracias. Ok. Y por favor, participar en clase, porque pues no te escuché tanto en clase, ¿vale? Para la próxima, espero tu participación. Sí. Ok. ¿Cómo van, chicos? Ya acabaron. Ya saben, a tomarle foto. O capturar, si lo hacen en el computador, pues captura de pantalla. Y lo ponen en un documento. Recuerden que eso me lo van a enviar. Gracias, Miriam. Entonces, quedamos. Bien, ya está. Ya se está acabando la clase. Ok. Entonces, recuerden que las tareas van a enviarlas solo a Educap. No voy a recibir nada ni en Gmail, ni en el draft que me compartan. Eso no lo voy a tomar en consideración solo en Educap, ¿vale? Entonces, eso me lo van a mandar, ya sea el link del documento o el documento en sí. Les voy a dar las dos opciones. Para mí es más fácil el link. Pero si pues quieren el documento, montan el documento a Educap. Claro que sí. A ver. Voy a venir, reviso. Déjenme revisar. Según yo, activé la tarea. Pero si no. La vez pasada hicimos. No hicimos actividad en Khan Academy. ¿Qué cosa? No, la vez que se fue la luz. Ah, cierto. Ok, entonces sí. No, nada más sería esta. Sí, sí, sí. Es muy cierto. Entonces, por eso no le subí nada a la vez pasada. Entonces, para esta clase sí, van a montar su actividad, ¿vale? Solo de esta clase. Y para las próximas también. Y para las próximas también. Si es que la de esas anóvolos, entonces no hicimos la actividad, no les dejé nada. Entonces, con esto, ahorita van a hacer lo de la captura y nada más es la captura. Los apuntes ya son de ustedes, ¿vale? Es la captura de la actividad de hoy. Y cuando ya habilite la tarea, que dentro de poco la voy a activar, la mandan, ¿vale? Todavía no van a mandar nada porque no he montado, no he habilitado la tarea. Entonces, tengan ahí la actividad y ya la montan en un rato. ¿Listo? Ok, chicos, muchas gracias por estar aquí, por participar y los veré en la próxima clase, ¿vale? Adiós, chicos, bonito día. Chao. Chao, Meli. Chao, que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Adiós.